Me abrí paso en bujones, muchas madres suspiraban, las noticias llegaron, nos quedaban cinco años. El chico de la prensa dijo que la tierra moriría, cuando vi su rostro húmedo, supe que no mentía. Hoy teléfonos, hoy verá, melodías favoritas, mi niños, juguetes, planchas y telés, el cerebro me dolía y ya no había espacio. Apreté mis ideas, todos los gordos blancos, todos los altos bajos y todos los don nadie. Y los que fueron alguien, no creí que amaba a tanta gente. Una chica se volvió loca, me trataba a unos niños, si no la hubieran parado, los habría matado. Y un soldado mal herido, observaba un candidato, un poli besó a un cura y un marica vomitaba. Y también en la heladería, bebiendo a ti dos tíos, sonríe, saludas y tan preciosa. Y no sabes que te escribo, y hacía frío, y llovía, y me sentí un doctor. Y puse en mi madre y quise volver, tu rostro, tu gata, tu manera de hablar, tus besos, cariño, quiero y ven contigo. Five years, nos quedaban cinco años, five years, pegados en mi rostro, five years, como una gran sorpresa, five years. Five years, nos quedaban cinco años, five years, pegados en mi rostro, five years, como una gran sorpresa, five years. Five years, nos quedaban cinco años, five years, pegados en mi rostro, five years, como una gran sorpresa, five years. Five years, five years, five years, five years, pegados en mi rostro, five years, pegados en mi rostro, Five years, pegados en mi rostro, cinco años, pegados en mi rostro, cinco años, pegados en mi rostro,